Bueno chicos, no sé si este vlog ponerlo junto al otro vlog porque son las 4 de la mañana, 1 de la noche y nos toca coger el ferry para ir a Naxos, ole! Estamos a Naxos y el ferry sale a las 8 pero hay que hacer un camino largo para llegar al puerto Así es por dentro del barco Mirad chicos, vamos a estar desayunando aquí en el barco Es que chulo es Ya estamos saliendo justamente Mirad que guay, está mojado aquí Adiós Greta Nos vemos cuando volvamos Antes de llegar a Naxos hemos llegado aquí a Santorini Pero bueno, a esta isla vendremos al final del viaje Si, ahora nos cambiamos los zapatos Si, ahora nos cambiamos los zapatos Hemos llegado a Va... no, a Valor no, a Naxos Ole, Naxos Oh, come on, let's get faster please Ya estamos en Naxos Ya estamos en Naxos Y este es nuestro hotelito Oh, mirad ¿Lo veis? Hoy me ha asustado ¿Lo habéis visto? Era una... una lagartija No se que era Mirad, este es el hotel, super bonito Y ahora, yo estoy super cansado vale Así que vamos a ir a comer Y después volvemos a la habitación Vamos a comer pitagiros Para dar probar esto ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Uy, qué mágico Oh, mirad esto de pitagiros Madre mía, qué rico ¿Y eso qué es? Es... Cerdo Subloba Cerdo Subloba ¿Y esto qué es? Ensalada de Nacho No de Nacho, sino de Nacho Y de la isla ¿Y qué es de diferencia De la ensalada Creta? Es un queso diferente No es feta Es queso que no se pronuncia Pues nada, me he echado Una sextecita Y sin querer Solo las ocho He dormido cuatro horas A ver qué tal dormimos esta noche Y ahora A ver si me ha ido todo el día Y mirad el atardecer Y ahora hemos venido a esta taberna para cenar Chicos, no sé si habréis visto alguna vez estas cosas Pero son como estos rollitos que dentro tienen arroz Y son muy típicos de aquí de Grecia y Turquía Sabe mucho como a vinagre, aceite Uy, la hamburguesa No sirve un montón de patatas porque un hombre tiene aquí un campo de patatas Entonces le sobran así un montón Toneladas de patatas Toneladas de patatas tiene Esto es como si fuese hummus Chicos, mirad Hemos venido a una gasolinera Estamos de camino a la playa Y hemos comprado unos helados de oreo y brownie Mira papi Así que vamos a ver Por cierto, hoy es un día nuevo Así que vamos a la playista y a ver qué hacemos Chicos Hemos llegado a un restaurante aquí El camino ha sido bastante largo No le hagáis caso Si venís No le hagáis caso A la Google Que ella Miente No se tarda una hora y cuarto Se tarda un poco más Pero bueno Mirad Ensalada de pulpo Chachiqui Mirad 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 Moussaka Luna Como no Su pasta boloñesa Luna Lo ya todo ¿No? Muchas gracias Luna es así Oye Mirad Como siempre Nos traen un postrecito Nos invitan a un postre Y esto es yogur griego Con cerezas Vamos a ir a ver la iglesia esta Pincho un poco todo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué hay? Ah, cacas Vale Vamos a ver la iglesita esta Pequeñita Y después vamos a la playa A ver ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estamos yendo a esta playita Que hay por ahí Mirad Que bonita es la pista Mira, hemos llegado a esta playa Y lo bueno es que no hay nadie Así que voy a poder Hacer una cosa que se está poniendo ahora muy de moda Y es tomar el sol por el ano No sé si lo habías escuchado Pero dicen que te recarga las energías y todas esas cosas que me encantan Así que Vamos a intentarlo Ya lo he hecho Ya lo he hecho Y si notas como una energía entrando Pero bueno ¿De qué hablamos? Ayer no grabé mucho Porque A ver No me acuerdo bien de lo que grabé Pero bueno Os voy a contar más o menos el día de ayer Como fue A las 4 de la mañana nos levantamos Y nos fuimos Nos vestimos y nos fuimos directamente al coche Porque ya la noche anterior lo habíamos dejado todo bien guardadito Después A las 7 llegamos Fue un viaje de 3 horas Y bueno Llegamos Cogimos el ferry Hice una parada en Santorini Y comimos un poco de picoteo Y después pues llegamos a esta isla Fuimos a la habitación Y después ya dejamos las cosas y fuimos a comer unos pitalliros Después de... los pitalliros sí que los grabé Después me eché una siesta de 4 horas Esta gente se fueron a la playa y eso Pero yo me quedé en la habitación durmiendo 4 horas Me levanté a las 8 Fuimos a tomar... a ver cómo era el atardecer a la terraza Y después fuimos Nos duchamos y eso Y fuimos a un restaurante a la cena Y después de eso ya Fuimos un paseito corto Y a la habitación a dormir Entonces pues eso Ayer estaba muy muy cansado Me he dormido así de 4 horas Así que eso Y ahora estamos aquí en Naxos Hemos venido a un super a comprar una cena y algunas cositas más Bueno ya nos vamos a dormir así que nada Buenas noches Nos vemos en el vlog de mañana Adiós 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 Adiós